Antioquia sigue siendo el departamento con mayor número de quemados por pólvora en el país. Las autoridades entregaron hoy un balance y Daisy Villalba está en la gobernación de Antioquia. Daisy, ¿cuántos han sido los afectados a la fecha? Muy buenas tardes, adelante. Liliana, muy buenas tardes, pues le cuento que ya son 232 los casos de quemados con pólvora y si bien esto ha representado una reducción del 13% con respecto a la temporada anterior, las autoridades continúan en alerta, en especial en el área metropolitana y el oriente antioqueño. Los quemados con pólvora siguen siendo la constante en la temporada de vacaciones. En Antioquia ya van 232 lesionados, de ellos 99 son menores de edad. Siguen siendo las zonas del Valle de Aburrá y la zona del oriente las dos zonas que aportan el 80% de los lesionados durante esta temporada, siendo el Valle de Aburrá quien aporta el 50% y el oriente el 30%. De los 55 municipios que han reportado casos, Medellín sigue liderando con 73 casos, seguido por Río Negro con 12 y Santuario con 11 casos. También preocupa el aumento de amputaciones por este tipo de lesiones. Este año tuvimos desafortunadamente un incremento en cuanto al número de lesionados que han tenido alguna amputación en alguna de sus falanges. Es así como el año anterior tuvimos 11 personas y para hoy tenemos ya 15 personas que han tenido amputaciones en alguna de sus falanges. Las autoridades hacen también un llamado para evitar el uso de pólvora en las festividades del Puente de Reyes.